Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estamos estimando que probablemente en el inicio del ciclo lectivo que viene, ya esta obra esté finalizada y por supuesto con los chicos en el aula. La verdad, una obra que tiene además pensado la inclusión de los talleres de las orientaciones que va a tener esta escuela secundaria. Una escuela que viene siendo pedida y reclamada por la comunidad de Catriel hace muchos años y que, bueno, por las gestiones de la intendenta y el legislador y la decisión política de la gobernadora Aravela Carreras, bueno, esta obra está finalizándose y llegando a su final. Que nos da un contexto en este sector de Catriel, cerca, muy cerca del hospital y al lado del nuevo loteo de suelo urbano que va a poder albergar a 270 familias catrielenses. La verdad, es una gran inversión provincial y es de alguna manera el trabajo conjunto que vienen realizando el municipio y la provincia para darle respuesta a las vecinas y a los vecinos. Hay que pensar en el polo este, porque de alguna manera es muy simbólico. Educación, salud, tierra y vivienda, que esto es lo que demanda la población, demandan los rionerinos, las rionerinas, pero además tiene que ver con que los gobiernos de forma activa, el Estado presente, no solo da respuesta, sino que asienta de alguna manera las ciudades, las localidades en estos ejes. En el acceso a la tierra y a la vivienda, de manera social, en este caso a través de suelo urbano, la escuela pública, el hospital público, me parece que son los pilares para que una sociedad pueda desarrollarse, que los chicos puedan tener un futuro y que además se puedan asentar y se puedan quedar en sus localidades y evitar la migración a otros lugares y que de alguna manera las economías, en este caso el petróleo y las otras economías regionales que se están desarrollando, la apicultura, la ganadería, puedan dar respuesta laboral y nuestros chicos se puedan capacitar y se puedan ir quedando en estos lugares y puedan ir haciendo que las ciudades crezcan.